Vamos a continuar conversando acá con alguno de nuestros estudiantes que participaron esta tarde en este gran concierto de canto y música acá en el Distrito Educativo 1203. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Eliana. Eliana. ¿Y de qué centro educativo tú vienes? ¿De qué escuela? De Villa Guerrero. ¿Tú cantaste? ¿Qué edad tú tienes, Eliana? 12. ¿Te gusta el canto? Sí. ¿Puede cantarme algo? No. ¿Te da vergüenza la cámara? ¿Qué tú le recomiendas a tus amiguitos y amiguitas como tú? Bueno, que sigan cantando. ¿Te gusta el canto entonces, pero no quiere cantar? Vaya, está bien, gracias, Eliana.